En primera persona, ya nos vamos a meter en un contexto. Él está en el medio de un cumpleaños de un evento social en Tokio. Es Nico Sandler y está en vivo con nosotros. Hola Nico, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Nico, estás en un cumple. Nosotros estamos muy bien. Te vemos. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? Ah, me ven. Sí, sí. Sí, ahora los escucho. Estoy en un cumple. Tiene un cumple acá en el parque y nada, me acerqué acá un poco al costado para ver con ustedes. ¿Perdón, nos contás? ¿Esto está libremente? ¿Se puede festejar el cumpleaños ahí al aire libre? ¿Cómo está la situación? Contanos. Sí, no hay muchas restricciones. Lo único que pasa es que los restaurantes y bares se cierran a las 8 de la noche por ahora y si no me equivoco están pensando en liberar eso también, pero más que eso no hay restricciones. ¿En qué lugar de Tokio estás ahora? Porque vemos que es un lugar verde, estás al aire libre. Agreganos también qué tipo de cosas se pueden hacer, porque si decís que ya no hay restricciones. ¿Usted, por ejemplo, ahora están festejando un cumple? Estamos festejando un cumple, sí. Igual, muy tranquilos, somos pocas personas, pero nada poco normal. Esto lo haríamos, creo que fuera de pandemia también así. Y ahora estoy en un parque en el centro de Tokio, Shibuya, que es igual uno de los centros de la ciudad. Y nada, hay que cuidarse, obvio, pero más que eso. Nico, hablábamos también de las donaciones que está haciendo Japón a Taiwán en cuanto a la vacunación, pero queremos preguntarte cómo está la vacunación ahí. Entendemos de que ya está la mayoría de la población vacunada, o por lo menos la situación controlada en este sentido, para poder donar dosis a otros países. Sí, tardaron bastante en arrancar, pero una vez que arrancaron empezaron a subir como el ritmo de vacunación bastante bien. Creo que ahora estamos en 13% de la población, pero están dando creo que 900.000 por día más o menos, y ya están empezando a registrar gente menor de 65 años para la vacuna en algunas municipalidades. A nosotros nos llega el ticket de vacunación esta semana, si no me equivoco. Ah, esta semana. Bien. O sea que ya prontito tenés la vacuna, y a partir de ahí ya se habla de una nueva normalidad. ¿Por qué te hago esta pregunta? Y vamos a dar pie a otro informe que tenemos, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe? Primero te preguntamos a vos cómo se está viviendo esto, porque por un lado, ¿se viene la nueva normalidad y se hacen o no los Juegos? Yo creo que sí, mirando la información que hay como disponible, hay mucha ansiedad y muchas ganas de completarlos. A este ritmo de vacunación, más o menos, se estima que vamos a tener más de 30 millones de personas vacunadas, que es más o menos un 25, entre un 25 y un 40% de la población va a estar vacunado, para el comienzo de los Juegos Olímpicos. Pero a pesar de eso, los casos se están aflojando y no se espera un nuevo pico hasta dentro de cuatro meses, más o menos. Así que yo creo que se van a hacer. Puede ser que no se hagan con público, pero creo que va a suceder. Es interesante. Mirá, tenemos el informe y seguimos charlando, porque claro, esta es la mirada de Nico Sandler, que es argentino, viviendo y trabajando en Tokio. Pero los japoneses están en un lugar muy dividido. Hay mucho debate, mucha polémica que sí, que no, y mucha gente enojada. Mirá, tenés, cuando querés quedar bien con todo el mundo, no se puede. Decía mi papá, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Tenés un grupo de japoneses que te dicen no, están enojados porque se van a hacer. Que no se hagan, es un riesgo total. Y después tenés un montón de otros enojados que te dicen no, si no se hacen, me enojo, porque se deben hacer. Mirá en el informe y volvemos. A días de que inician los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un importante sector de la población japonesa está en contra de que se disputen las competencias deportivas ante la pandemia por COVID-19. Japón suma más de 753 mil casos confirmados durante toda la pandemia, con 13 mil 220 muertes. Una de las principales preocupaciones es el lento ritmo de la vacunación en este país, donde apenas 3.78 millones de personas han sido inmunizadas, lo que representa el 3% de la población. La situación de las vacunas se ha visto empañada por el episodio ocurrido en la ciudad de Ota, donde se hospeda un grupo de deportistas australianos. Para garantizar la tranquilidad de los atletas, se decidió trocar vacunas preferenciales a los funcionarios de la ciudad y del hotel que los atiende. La jefa del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, dejó en claro que no existe la posibilidad de posponer los Juegos Olímpicos un año más. Recientes encuestas realizadas por medios locales e internacionales apuntan a que entre un 60 y 70% de los habitantes estarían a favor de la cancelación del evento. En los últimos días, se han retirado 10 mil voluntarios de los 80 mil registrados originalmente para apoyar en diversas labores, tanto a los deportistas como a los visitantes. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está programada para el próximo 23 de julio en el Estadio Nacional de la capital japonesa. Bueno, viste lo que te decía. Qué difícil llegar a un acuerdo, ¿eh? Claro. Qué difícil poder realizar este tipo de eventos a nivel mundial, porque no se sabe si van a estar exentos igual de los contagios y de lo que suceda. Yo no lo haría, este año no. A mí me pasa lo mismo, yo siento que quizá es un riesgo. Pero bueno, ahí volvió Nico en Tokio. ¿Tu mirada personal cuál es, Nico? ¿Se deben hacer o no? Sí, yo creo que se van a hacer sin público, a pesar de que hay mucha gente en contra. O sea, seguramente más de la mitad de la gente está en contra, pero se tienen que hacer, los van a hacer, porque si no, me parece que va a ser más problema en términos de juicio y plata. Entonces, a esta altura, estamos jugados. En realidad, por una cuestión política, económica y organizacional, ¿los podrían llegar a hacer, decís vos, Nico? ¿No en realidad porque sea viable de que la gente vaya a los Juegos Olímpicos? Sí, yo creo que, además por un tema de imagen, ¿no? Tampoco, si bien el japonés en general no quiere quedar mal respecto del mundo, prefiere por ahí quedar un poco más mal internamente, me parece. Esa es mi sensación, por lo menos. Che, vuelvo a la cotidianeidad de la que estás ahora viviendo. Un encuentro al aire libre, respetando distancia, protocolos, pero están ahí comiendo algo. ¿Qué están comiendo? Porque me imagino, Nico, un cumpleaños. ¿Podemos ver? ¿El cumple es de un argentino o de un japonés? No, ninguna de las dos es de un inglés. De un inglés. Que es de Inglaterra. Oíme, ¿qué se come? ¿Qué se come? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué están comiendo y qué están tomando? ¿Qué están comiendo y qué están tomando? No, hay eso. ¿Qué están comiendo y qué están tomando? A mí se me invitan un cumpleaños y te cae chisito. ¿El pufito, señor? No, 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 porque es una marca eso. Te lo vas a encontrar a vos. Escuchame. ¿Qué están comiendo? Esas cositas ricas. Hay papas, hay papas, hay algunos sándwiches. Algunas personas traen bastoncitos de vegetales, tipo zanahoria, etc. Y se toma mucho un alcohol que se llama chuhai, que es como un alcohol de base de arroz. Ah, estamos tomando alcohol también. Es una especie de alcohol de base de arroz que se mezcla con algunos jugos de fruta. ¿Sería tipo como un vodka con algo? ¿Qué esófago potente che que tienen ahí a la casa y a las dos de la tarde? ¿Cómo terminan? Un destornillador están tomando los chicas. ¿Quién los lleva a la casa? ¿A qué hora termina el cumpleaños este? ¿Cómo se vuelve? A pleno rayo del sol tomando eso. Y después de esto nos vamos a la casa de mi amigo y seguimos ahí un poco más a la noche y terminará en algún momento. Escuchame, escuchame una cosa. ¿Qué temperatura tienen ahora aquí en Tokio? Se sigue, se puede seguir en Tokio. 28 grados más o menos. Uy, pero ¿cómo queda? Dos de la tarde, con un destornillador en Tokio, en el parque, señor H, yo por mucho menos caduqué. O sea, qué bien, Nico, que estás hablando con nosotros, nos estás mostrando. Pero ¿podés hacer un paneo que queremos ver ahí cómo es el cumple, cómo lo festejan, cuántos son? No, para, no, para, no lo expongamos. Capaz que no quieren mostrar, capaz que los amigos no quieren salir en cámara. Eso decimos vos. Bueno, otro lugar entonces. Decimos vos, decimos vos. Mostrarnos alrededor. No, les muestro alrededor porque me quedé del otro lado, estaba buscando buena señal y me quedé del otro lado del parque. Así que tendría que hacer algo de 10 minutos. Pero les muestro un poco acá que estoy al lado de un campo de arroz. No sé si se llega a ver de ahí bien, pero no sé si notan ahí, ven que hay un poco de agua, hay como una especie de campo. Ahora me voy del otro lado, si no. Pero esto es un campo de arroz en el medio del parque, digamos. O sea, acá ven que está el camino. Y bueno, acá también pueden entrar, a ver si se ven mejor desde ahí. Es un parque muy tranquilito. Che, estos sábados a la tarde no hay nadie ahí. A donde fuiste es un refugio. No hay nadie, sí, no hay nadie. Y a ver si lo venden más desde acá. Qué lindo lugar. Allá hay como todo un campo de arroz que se extiende hacia allá todo, ven. Y se cultiva, este campo de arroz se cultiva. Nico, sacame una duda. Porque ¿se puede tomar alcohol en la vía pública en Tokio? Entiendo que como lo están haciendo, sí. Pero si no, no te ve nadie de Tokio. Así que quedate tranquilo. Ninguna autoridad de Tokio. No, no, pero... Pero sí, se puede, se puede. Es una de las notoriedades de Japón. Se puede beber alcohol en la vía pública. Está permitido. Oye, no me termino de dar cuenta y me gustaría, si nos ayudás así la gente que nos está mirando, transforma esta nota en algo interactivo. No me termino de dar cuenta. Si este parque está en el medio de la ciudad, es un parque que está como por ejemplo los bosques de Palermo en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Decínos exactamente cuál es el parque para que la gente que nos mira, no sé si lo pueden encontrar en español, lo google y lo busque para ver dónde está emplazado. Dale, el parque se llama Komaba, con K, K-O-M-O-B-A, y queda más o menos a 20 cuadras del centro de la ciudad y es un parque pequeño, es un parque pequeño, más bien familiar. No es como los bosques de Palermo porque no es un parque grande, este es un parque pequeño. Lo que pasa es que los parques japoneses tienen bastante una particularidad que es que son muy arboleados, entonces te aislas mucho. Nico, sos argentino, ¿es como el jardín japonés que tenemos acá en Buenos Aires? Este no, este no es como el jardín japonés, hay algunos que son así de verdad. Ah, mirá, oídmelo porque de verdad engaña muchísimo la imagen, da la impresión de que estás en el medio del campo y si entiendo bien, esto está emplazado en la ciudad, o sea que salís de ahí, tenés los rascacielos, la tecnología, todo, ¿no? Es un pedazo de naturaleza en el medio de la evolución. Sí, está cual, mirá, ahí enfoco, van a ver qué pasa el tren por ahí, a punto de pasar, pero sí, sí, estamos muy en el centro de la ciudad, es bastante residencial esta zona, pero sí, ahora van a ver qué hay edificios ahí, etc. Pero es muy aislado, es muy aislado. ¿Tokio tiene mucho de esto, de parques en el medio de la ciudad, de la urbe, o este es uno de los más conocidos y por eso también estás ahí? No, este no lo conoce nadie, de hecho, lo traje a un lugar poco conocido, tiene muchos pequeños parques Tokio, sí. Ahí mirá, justo pasó el tren. ¿Cuánto sale un ticket en ese tren y tenés idea, alguna especificación, porque lo vemos que va rapidísimo, para en todas las estaciones, contanos algo de la tecnología del tren y cuánto sale un boleto? Dale, el boleto sale más o menos 160 yenes, que a ver, en dólares son 130 dólares, y bueno, y bueno, en pesos, por cambio, depende, pero el tren... ¿130 o 1.30, Nico? Ah, 1.30. Sí, no, nos parecía carísimo. Oíme, un dólar con 30 centavitos y pagás el ticket y tenés la posibilidad de viajar y bajarte del tren, ¿o es un viaje único? No, podés, este es un tren urbano que es como el Retiro Tigre, más o menos, por ejemplo. Es un tren más urbano y tiene varias paradas, si lo vas bajando. Este no es subterráneo, digamos. Ah, qué bueno. ¿Qué hay ahí en el piso que veíamos? ¿Vos dejaste el bolso ahí? ¿Puedes dejarlo sin problemas? Ah, estas son mis cosas, ahí está, tengo un eje eléctrico con el que me muevo y lo dejo ahí nomás. O sea, ¿nadie toca lo ajeno? ¿No hay inseguridad, me estás queriendo decir? No, 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 la verdad que es impresionante eso, sin exagerar esto lo puedo dejar acá todo el día y volver mañana y va a estar ahí, no tengo ninguna duda de eso. Che, ¿y es cierto que en ese parque hay un museo de literatura japonesa? Ah, sí, 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 es verdad, está a unos 10 minutos de acá, pero sí, es verdad que está a punto de llevarlos ahí, de hecho. Bueno, la próxima, ya tenemos próxima nota. No vamos a entender nada, pero vamos igual. No, pero la próxima nota la hacemos ahí. Che, Nico, te queremos agradecer, te sacamos del cumple, gracias por atendernos, también le quiero contar a la gente, el backstage del programa, fue de último momento que lo convocamos a Nico, porque teníamos otro amigo que iba a salir, tuvo un problema técnico, así que Nico, gracias por esto. Dale, muchas gracias, un saludo grande a ambos y que tengan un lindo día, chao, chao. ¿Cómo te siguen en Instagram, Nico? Ah, este, ¿cómo es mi Instagram? Nico Sandler, bueno. Ah, no, pueden buscar Sushi con Chori, ese es más fácil. Ah, Sushi con Chori, si me gusta más. ¿Cómo se llama tu novia, que se me fue el nombre? Nana. Nana, le mandamos un beso a Nana también y a Chori, que es un gatito, eh. Beso, Nico, gracias por el aguante. Beso a ambos, chao, chao. Chao, chao. Qué lindo, eh, salimos a pasear en el mediodía del sábado de Tokio. ¿Te gustó? Señora H, yo que me olvido todo en cualquier lado, imagínense que me olvide la mochila ahí, vuelvo a mañana y esté. Y está, bueno, entonces, así que herida. Claro. Me dio hambre igual con todo lo que contó. Y yo que me dijo que estaba en un cumple, re que quería que me inviten. Y sí, claro. Usted me conoce. En vivo, una y cincuenta y seis, doce grados, seis décimas, la térmica en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir hasta las cuatro de la mañana. Hoy se cumplen veintiocho años del lanzamiento del segundo álbum de Cristian Castro, uno de los más exitosos. Y dentro de ese disco estaba el tema Nunca Voy a Olvidarte, como corte de difusión. Lo pusimos hace un ratito. Y hoy te preguntamos, ¿cuáles son esos temas? Que era de bronco, dijo usted. Que era de bronco, la banda bronco. Claro, que no era de Cristian. ¿Cuáles son esos temas de Cristian Castro que marcaron tu vida y por qué? Nos contestás acá en Instagram, arroba canal veintiséis, arroba canal veintiséis. Esos temitos lindos de Cristian Castro. Contanos que te leemos en vivo. ¿Qué dicen los facheads? ¿Me dejo buscar el teléfono? Sí, por favor. Bueno, permiso. En vivo, Karina Haldeman. Y nosotros acá, arroba canal veintiséis, arroba canal veintiséis. Metete ahí en el Instagram y comentanos cuáles son los temas de Cristian. Y si querés participar por Twitter, yo le doy ahora muchísima bola en la segunda parte del programa. Numeral trasnoche veintiséis. Numeral trasnoche veintiséis. Con el hashtag, metete y comentanos los temas de Cristian Castro. ¿Puedo mandar dos saludos? Sí, por supuesto. Saludos a Diego Rojo, ex operador mío en un programa de radio que nos está mirando. Un abrazo, Diegoito querido. Y saludos a un prócer de la radio en Argentina que hoy tuve la chance de conocer. Quique Prócer, no estuve charlando con él hoy. Un abrazo a Quique, número uno creador. Beso a Quique. De la radio en Argentina. Quique, gracias por tus minutos hoy charlando justamente de lo que nos gusta. Quique Prócer, le dicen. Así que, fenómeno Quique. ¿Qué dicen los facheritos? Seguimos en trasnoche veintiséis, están los facheritos. Y dice, dicen por acá, de mi segundo que se me perderon. Vaya que lo que está en un cumple sos vos. Se me perderon. Yo quiero que me inviten a un cumple. Viste que se usa esa frase, chistos en un cumple. Me encanta porque Manu, Manu le contesta a los facheritos que comentan, excelentes elecciones. Como que él sabe de música también. No, no, es tendencioso. Sabe de todo. Es tendencioso, Manu. Lo que él lleva para su gusto musical. No influyas en la gente, Manu. Vos no tenés que opinar. Vos no dejás a la gente que opine lo que quiera. Esteban dice, la canción es azul. Porque me lleva...